hola bienvenido nuevamente a mi canal león sonido virtual yo soy león y en este vídeo vamos a aprender a calcular la cantidad óptima de frontfills para tu evento la cantidad óptima de frontfills con la separación óptima para que no tengamos ni cancelaciones ni espacios vacíos sino que tengamos una suma de 6 decibeles en el punto de cruce para ello nos vamos a ayudar de mi aplicación lsbtools que está disponible tanto en el app store como en la google play para tus dispositivos móviles tanto celulares como tabletas bueno antes que nada quiero que veamos la configuración que tengo yo en el easy focus tengo un aero 20 particularmente lo podemos ver acá en la sección de la derecha con su bumper y acá abajo también en vista lateral lo podemos ver en principio está ubicado a 1.25 metros de altura desde el piso no le vamos a dar tanta importancia porque ya sea que las personas estén sentadas o paradas este valor puede variar y dependiendo donde lo vayas a ubicar vos la altura que le vayas a dar es la altura que deberías usar pero en principio arranquemos en 1.25 en el eje x y en el eje y estamos a 0 o sea que estamos en el centro de este de esta zona de audiencia y lo primero que quiero hacer es que este aero 20 en sus especificaciones dice que su cobertura horizontal al punto de menos 6 decibeles es de 90 grados pero quiero darles la herramienta como para que ustedes puedan saber realmente cuál es la cobertura de sus equipos ya en la vida real no acá lo voy a estar simulando y voy a estar trabajando sobre él sobre el software de predicción entonces no estoy tan seguro de que tan cierto sea esto pero no es el objetivo sino que el objetivo es darte las herramientas para que vos después con tus gabinetes sea la marca que sea en este momento estamos trabajando con das pero vos con la marca que estés trabajando que puedas analizar y medir realmente ya con tu parlante con un micrófono de medición y un software y saber cuál es la cobertura real de tu gabinete para llegar más al nivel óptimo de cómo deberías calcular la cantidad de front field que vas a usar y la separación entonces bien lo que ustedes deberían hacer es lo siguiente poner un micrófono de medición en el eje medir capturar eso y desplazarse en el lateral en cualquiera de los dos tanto izquierdo como derecho te vas a desplazar con el micrófono pero siempre a la misma distancia desde el altavoz al micrófono la misma distancia que tuviste acá en el eje entonces eso gráficamente se vería de esta manera voy a poner esta zona de audiencia le voy a dar una profundidad de 3 metros la el ángulo de barrido es de 90 grados que es el que necesitamos y acá le vamos a poner 0 y 0 para que se centre y arranque bien de donde está también el altavoz entonces lo que vos tienes que hacer es que de este punto a este punto si el micrófono lo pusiste a 3 metros no lo pongas a 3 metros es muy lejos trata de hacerlo a un metro metro y medio entonces mejor vamos a ponerle un metro entonces vas a poner tu micrófono el primer micrófono lo vas a poner acá en el eje en el eje cuando digo en el eje tiene que ser en el eje tanto vertical como horizontal vamos a ver ahora que la altura es de 0 le voy a dar un metro esto lo quiero en 0 y esto lo quiero a un metro de distancia el eje x es este eje bueno acá lo marca es este eje y estamos a un metro del altavoz fijémonos acá en la vista lateral que tanto el micrófono como el centro que marca la caja están más o menos como a la misma distancia no a la misma altura y obviamente acá ya lo pusimos en el eje horizontalmente también lo tenemos en el medio vamos a ir a respuesta en frecuencia vamos a dejarlo ahí vemos la gráfica voy a hacer clic en esta barra para poder modificar esto a 120 y poder ver mejor estas las líneas y ahora sí sí lo que dicen es cierto yo debería poner un micrófono como que por acá asegúrense de que la altura también sea de un metro al igual que el otro micrófono que lo tenemos a un metro y la distancia esta distancia lateralmente también es de un metro acá nos separas separamos del frente al micrófono un metro y acá también nos vamos a separar el mismo metro por eso tenemos este arco en esta sección entonces en ese punto nosotros deberíamos haber perdido 6 decibeles en las frecuencias altas por acá tenemos si miramos acá abajito en estas secciones en esta esquina de abajo a la izquierda vamos a ver qué nos dice la el nivel de presión sonora 108.9 109 voy a bajar hasta la línea verde y me dice 104 o sea que 104 105 6 7 8 9 son 5 decibeles más o menos si estamos perdiendo 6 decibeles no en todos lados acá en las frecuencias altas como que se iguala bastante pero en promedio estamos perdiendo unos 6 decibeles aproximadamente en este punto así que podemos confiar de que la cobertura de 90 grados está perfecto si tu cobertura es de 120 tienes que cambiar acá en ángulo de barrido vas a cambiar a 120 y vas a ver que el ángulo se abrió lo voy a correr acá le voy a dar uno de altura y fíjense que acá también perdió pero ya perdimos estamos en 101 y acá estábamos en 109 ya son como 8 decibeles que se perdieron entonces ya nos pasamos en nuestro caso como dice 90 vamos a dejarlo a 90 porque estamos corroborando por lo menos en el software de predicción de que eso es correcto ahora bien para calcular cuánto front field vamos a necesitar nosotros necesitamos ciertos datos vamos a ingresar a mi aplicación estoy en la tablet voy a buscar la sección de cálculo de front fields y acá tenemos unos datos ángulo del gabinete ya corroboramos que es de 90 grados la cobertura horizontal profundidad en metros este este dato es la distancia entre el altavoz y la línea de el oyente no donde va a estar todas las donde van a estar todas las personas escuchando ese front field a cuánto a qué distancia cuántos metros nosotros vamos a hacer el ejemplo de que sean tres metros y después boca del escenario es la cantidad de espacio que vos necesitas cubrir a las personas desde el escenario por eso le puse boca del escenario porque está normalmente la boca del escenario es donde está la gente y donde no cubre tu PA pero bueno hay casos donde el PA si se mete etcétera entonces ustedes tienen que calcular dónde está la zona desde que arranca que no te cubre el PA hasta donde termina que no te cubre el otro lado del PA esa es la boca del escenario que ustedes tienen que cubrir en este caso no voy a centrarme en esta boca del escenario no importa le voy a poner 10 metros ustedes pongan porque esto es para calcular la cantidad de front fields que vos vas a necesitar poner para cubrir toda esa cantidad de metros en este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo de solamente 2 front fields para ver el punto de cruce como suma 6 decibeles cuando usan esta forma de calcular le voy a dar a calcular y me dice que la cantidad de front fields son 2.4 dejé los decimales porque quiero que sea una decisión tuya y no mía la de ver cuántos front fields vas a poner estamos en el medio prácticamente 2.4 puedes poner 2 o puedes poner 3 ya esa decisión te la dejo a vos separación entre front fields dice que son 4.2 metros entonces vamos a poner el otro front field voy a seleccionar este lo voy a copiar y lo voy a poner en el eje x a 0 en el eje y lo voy a poner a 4.2 que es el dato que me está dando la aplicación que tengo que separarlo ahí lo tenemos y en el setup lo voy a dejar en 125 que es la misma altura que tiene el otro front field 1.25 metros acá fíjense que tengo solamente un aero está en cero la ganancia el ángulo a cero asegúrense de que acá el gráfico esté de esta manera que esté todo a cero ahora bien este lo voy a hacer de 3 metros el micrófono en el eje lo voy a poner a 3 metros estoy poniendo este micrófono en el eje no es nuestro punto necesario pero lo estoy poniendo en el eje para que veamos cómo suma o cómo no suma o cómo se comporta de un lado al otro porque nosotros cuando hacemos un ajuste de sistemas y una optimización de sistema lo que estamos buscando es que todas las personas o la mayor cantidad de personas posible esté escuchando más o menos lo mismo en un más o menos 3 decibeles o sea una diferencia de 6 decibeles entre uno y otro como mucho entonces estoy poniendo un micrófono en el medio para que podamos analizar y podamos ver que la persona que está frente al front field va a estar escuchando más o menos lo mismo que la persona que esté fuera del eje del front field y que inclusive pueda llegar a estar entre los dos front fields que no tenga filtro peine que no haya cancelaciones que no haya problemas por porque lo separamos mucho y no lo está cubriendo de manera óptima o están separados mal y escucha algo raro una sensación como que te llega de dos fuentes distintas a distintos tiempos etcétera todas esas cuestiones son cosas que vos tenés que tener en cuenta para que la persona y todas las personas que estén escuchando en ese lugar escuchen más o menos lo mismo sin problemas este micrófono 2 lo voy a poner en 4.2 y 3 es decir que lo voy a poner en frente del otro front field ya estamos viendo acá en la gráfica como ya me alejé voy a bajar esto a 110 para que se vea más claro ya estamos viendo ambas gráficas que el personas que se estén ubicando en el eje de los front fields van a estar escuchando lo mismo en principio todo bien la persona que está en el front field 1 no está siendo invadida por el front field número 2 lo estamos poniendo en el punto exacto donde el front field 2 yo no lo percibo no escucho una fuente que me llega mucho más tarde fuera de fase y etcétera entonces estamos bien o sea lo que no acá ya prácticamente lo hicimos ya hicimos la tarea de decir listo mi mi front field cubre 90 grados de cobertura horizontal y la aplicación me está diciendo que yo lo ponga a 4.2 metros de separación entre ellos y que necesito 2.5 para cubrir 10 metros de audiencia imagínense que la audiencia las personas todas van a estar escuchando no o sea cuando decimos cobertura de 90 grados significa que a un metro pero de costadito está perdiendo 6 decibeles pero nosotros no tenemos ninguna persona en esta zona o sea esa zona viene siendo esta zona acá yo estoy cubriendo 90 grados según las especificaciones con una pérdida de 6 decibeles pero yo acá no voy a tener personas entonces yo no me puedo basar exactamente de eso en la calculadora no está pensando en esta cobertura horizontal sino que está pensando en la cobertura lateral que en el mismo punto que en esta misma recta en esta misma línea cuando en qué momento yo perdí 6 decibeles entonces cuando yo sé eso sé que ahí tengo que empezar y ahí tiene que caer la pérdida de 6 decibeles del otro front field yo acá no voy a tener personas entonces realmente la cobertura horizontal de 90 grados no es de 90 grados no es de 90 grados para el ejercicio que nosotros queremos usar como un sistema de front field porque las personas no se ubican de esta manera en forma de arco frente al front field sino que se ubican todas en una línea te ponen toda una valla donde las personas están todas en la misma línea y yo tengo que buscar el punto donde pierde 6 decibeles mi front field lateralmente entonces ese punto este este micrófono número 3 lo vamos a poner a la altura de un metro vamos a ponerlo en el eje y a la mitad de 4.2 que sería 2.1 y a una distancia de 3 metros o sea es decir que este número 3 está representando una persona una persona más que está escuchando y vamos a ver en el software lo que está escuchando esta zona audiencia la vamos a dejar la vamos a poner así y que sea profundidad 6 metros está bien y ancho 10 metros ok pero lo vamos a correr a 2.10 para que quede en el medio y ahí ya lo tendría físico fíjense que acá esta zona que acabo de poner representa 10 metros donde yo digo son 10 metros que tengo personas que no estoy cubriendo con el p a imagínense que acá yo tengo otro yo tengo mi p a acá literalmente en este punto donde estoy señalando con el mouse y que la pérdida de mi p a en este punto es de 6 decibeles entonces yo quizás tengo personas acá pero esas personas están siendo cubiertas por mi p a entonces yo no me preocupo por esas personas y busco el punto donde pierda 6 decibeles ese p a mío para decir y listo desde acá yo arranco a planificar que tengo que cubrir esta zona hasta el otro lado la pérdida de 6 decibeles de mi p a y ese va a ser la cantidad de metros que vos tenés que cubrir entonces bueno analicemos acá esta gráfica fíjense que las personas que está en el verde está escuchando todo bien parejito en el azul está escuchando todo bien parejito y en el 3 estamos escuchando prácticamente lo mismo acá hay una como una cancelación pero esto ya no es ya es un tema de cómo se comporta la guía de onda del sistema no esto puede variar bastante entre sistema y sistema yo no sé si esto es verdad si realmente en la vida real esto esta caída está ahí o es simplemente de la predicción pero lo importante es que tenemos suma fíjense qué en la mayoría yo acá tengo 101 db y acá tengo 99 o sea hay dos decibeles de diferencia entre la persona que está en el eje y la persona que está fuera del eje entre medio de los dos altavoces acá estamos igual tenemos la misma presión acá tenemos dos decibeles menos en un kilo hertz hay un problemita ahí que posiblemente sea de la guía de onda y acá tenemos suma pero eso es lo importante no saber que estamos generando suma en todo el rango de frecuencia voy a sacar este este front field y fíjense si yo no pongo ese front field para cubrir a todas estas personas y para que estas personas que están en el medio que están en el punto más crítico tenemos una diferencia de 6 decibeles voy a volver a poner el otro front field y fíjense como la gráfica roja se empareja mucho más con la gráfica azul que es la gráfica que están escuchando las personas que están frente al front field bien eso es lo que vos tenés que lograr cuando vas a ubicar todos tus front fields para que tengas la mejor relación entre todas las personas que están escuchando en esa zona espero que este vídeo te haya gustado mucho compartilo dale like suscríbete a mi canal prende la campanita seguime en mis redes sociales en instagram en facebook en youtube suscríbete y si quieres comunicarte conmigo déjame en los comentarios que te pareció este vídeo si es de utilidad si no si sigo haciendo más contenido de este estilo envíame también te puedes comunicar por whatsapp o por instagram por si quieres sugerirme algún vídeo algún contenido o si simplemente me quieres ir a saludar y charlar un ratito lo puedes hacer por esas por esos medios y sin más te dejo hasta el siguiente